Gente, estamos acá en Código 031, volumen 4 internacional, hoy día se van a llevar 500 soles, van a venir 10 internacionales que se van a enfrentar acá en plazas, junto a los peruanos gente, veremos quién sigue a los 500 soles. En esta ocasión estamos en Código 031, en San Martín de Porres, en su cuarta edición internacional, donde hoy el ganador se llevará 500 soles. ¡No prendes! ¡Triple a la vez! ¿Sabes por qué no me metí con usted? Porque la J va antes, la Z va después. ¡Pero yo te jodo! ¡Tú sabes que te puedo confiarlo! ¡Tu rima va al inodoro! ¡La Z va último! ¡Porque cierra con broche de oro! Este es un outfit nuevo, es momentáneo. Claro hermano, muy básico, muy limpio, muy poco visto. Super cultro. ¿Cualquiera podría decirte que te han roto la cabeza? Cualquiera, bro. ¿Pero no te han roto la cabeza? No, 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 no me han roto la cabeza. Muy bien hermano, está chido que cada vez haya más gente en las plazas, que se estén animando más a batallar y pues, ahorita vamos a ver cómo está el nivel acá. A mí me gusta mucho venir a la plaza de Perú, siempre que he venido me encuentro a rivales muy fuertes y aprendo mucho. Me hubiera encantado que viniera Diego y Skill, pero Kia y NS son muy buenos, a ver qué nos sorprende en el día de hoy. Estamos con RC hermano, ¿qué tal? Hermano, ¿qué tal? Todo un gusto. ¿Cómo ves el ambiente de Código 031? Ah, pues me gusta demasiado, se ve muy bien el ambiente, la competencia espero que esté al tiro y muy contento de estar aquí, me recuerda mucho a México de hecho. Igual el cariño de la gente, el público, o sea, se siente. Sí, de hecho se siente muy bien, cómo te arropan, cómo te quieren, cómo gritan tu nombre y te aprecian demasiado, a mí, a mis compañeros, muy bien todo. A romperlo bien. A romperla, a juecear bien y nada de tongos. Sí, sí, por acá, sí, por acá porque acá vemos un personaje importante, que es muy difícil ver y sobre todo gratis. ¿Qué tal, Joro? ¿Cómo estás? Hola, Ben, ¿cómo estás, hermano? Tranquilo, hermano. Tú eres HBD. Vas a caer, chupetito chacupare. Ah, no, perdón, micro libre. Sí, micro libre. Me están confundiendo, hermano. No, hermano, no broma, mi caos es de puta madre. Se pasea por todos los colectivos en sus sus tabas y eso es de puta madre. Si hermano, se hace lo que se puede Hermano, esperas que te vayas por hoy día Tivemos una batalla de siglos contra Sonec Caquiña y M4 Caquiña Cosas que pasan como para que la gente no se aburre y se vaya, pero... Mientras suman los puntos El más loco son los locos que no conocí Así que no me habli así a mi Que yo aunque venga a Perú ando de la calle Y recorro este street Claro, loco el más loco es el loco que no conocí Pero decirle loco al loco te hace más loco a ti Oye, Código 031 Volumen 4 Internacional, estás metido en esto de lleno y se ve bastante el ambiente, por eso el trabajo no solo de MED sino de ti, de ver el pasión hacia atrás como PESA, B y todo eso. Claro, este MED me convocó a principio de año por el proyecto de Código 031, creo que ya tenemos tres meses en el circuito del freestyle y estoy muy feliz de formar parte de este equipo, las cosas están saliendo bien y lo más importante de este colectivo es el torneo internacional que está viendo y estamos en el volumen 4 la plaza está recontra llena y ojalá que sean los éxitos y que sea una plaza valorada pues no en Sudamérica. Bien hermano la plaza, la esencia de la plaza se conserva mira todo, te seguro que estás grabando el ambiente que se vive, full plaza la gente baja a apoyar de inicio a fin obviamente por los invitados internacionales pero queremos que se, que esto se se transforme en el apoyo hacia también los nacionales ¿no? y es un trabajo creo a mediano y largo plazo se hace mientras esto, que la gente viva la fiesta de la plaza y el freestyle y ahí estamos bueno. Por primera vez he venido y así como la 24 todo esto es muy amplio y se siente bastante el hip hop se respira bien las batallas es una caldera, sí sí sí, pero pucha mejor porque así los participantes ya se motivan más y sueltan mejores rimas y claro eso en conjunto hace un mejor espectáculo no me rima, pero este tipo sabe que no me gana no me rima no me rima, no me rima, a tu pinzla empana porque si nos dejamos a pie el muy puto viene mañana ves, ves, lo parto otra vez ves que tengo toda la fluidez ese que canta bonito, pero porque si me la estupidez me dicen que tiene voz la melódica y es una estupidez acapella o Sony decide, es si pues es vaga, nosotros empezamos en la plaza y casi siempre que viajamos a otros países vamos a las plazas a ver cómo son las competencias y a disfrutar el ambiente a donde sea la posibilidad de ir. Me gustó, agradable, sí, está bueno. Igual como que la especie de celebración de rimas me llamó la atención, sí. Como que le gusta cierto tipo de rimas marcas, ¿cachai? Como que hay variedad, por ejemplo el Papicha, yo encuentro que estuvo muy bueno y la gente no le gritó tanto. Y había otros que sí tiraban rimas buenas y la gente le gritaba caleta. Entonces fue como, pero era por los estilos, pero todo así como el comportamiento, el público súper bien. Lo demás es una cosa de gusto nomás, ¿cachai? Eso que estoy diciendo es una cosa de gusto. Y la final fue Pepe Grillo vs Joker en una dura batalla. Me hables de esos pedazos de hueta que casi le ganaron al Rayo McQueen pero tú también podís chocar al lado de la meta. Tienes que seguir hablando solamente de películas para niños. Pero ¿qué es lo que voy a esperar de alguien que se llama Pepe Grillo? ¿Qué es lo que me dejas con tragedia? ¿Por qué no tuviste ni un brillo? Y entrenamos juntos desde niños. Y ahora lo más fuerte que haces no me llega ni a los tobillos. No me llega... El ambiente siempre, desde la vez anterior que vine, me agrada al público. Siento que el ambiente es como súper ameno para todos. No para algunos en especial, siento que para todos. ¿Vuelves por el tri? Posiblemente, si tengo la oportunidad, sí. Muchas gracias hermano, éxitos y bendiciones. Muchas gracias. Por otro lado acá, Ameth, hermano. Gracias por la invitación y aparte por el proyectazo de código 031. No, salió de la mejor manera. Ha sido todo un esfuerzo completo en realidad poder realizar esto. Y nada, más allá de todo eso, le agradezco a todo el equipo que estaba, a mi equipo. Que nos hemos sacado la mugre para hacer todo eso y seguimos ayudándole. Y nada, seguir apoyando a las plazas porque eso es lo que buscamos. Dar la oportunidad a todos los chicos a las plazas y que sigan acá y que sigan rajándose. A todos, están corriendo mis invitados. No somos un colectivo, somos un torneo de alto rendimiento para todos. Así que vamos a seguir esto. Se vienen varios proyectos muy buenos. Y se viene el volumen 5, ¿no? Se viene el volumen 5 en breve. El volumen 5 se viene en breve. Así que nada, encantados. Muchísimas gracias. Muy buenos, mía. Como pueden ver, el evento ha estado muy genial. Mex es un capo contactar con los internacionales. Pepe Grillo, Rodamiento, Radder. Estuvo muy genial eso de todo el trabajo de acá. Me da mucho gusto que la gente internacional venga acá al Perú. Puedan apreciar nuestro abierto urbano. Y lo importante es que esto haga que sea la movida urbana. No se juegue, güey. Es un peligro, ¿eh? Lo atacó, me lo dijo. ¿Me vas a decir esto, amigo? No, la madre. Le voy a hablar a mi carnal. Es que tú me dices, mamá. ¿A ti él me dice, mamá? No, güey, que yo vi al vampiro. ¿A tú lo viste? Tú ya sabes que siempre ando pendiente de ti. Pero me cansé que siempre tengamos que vivir así.